Un acto irresponsable. A ellos no les importaba quién estaba con ellos. Y además que habían llegado a un acuerdo de paz. Pero la verdad es que cuando uno... Mira, yo me encuentro en esa situación y recuerdo como si fuera ayer a esa persona, a esa mujer, a esos hombres, sin saber lo que sucedía. Alguien viene diciendo, vienen unos tanques. No se podía comunicar, estaba tratando de comunicarse, pero no hicieron conexión. Y yo le digo, en un momento dado, yo le vi al hombre muy preocupado, en un momento le digo, mira, yo no creo que lo va a lograr. En la parte de la piscina habían puesto unas mesas de esas de banquete, de esas con las patas plegables, y unos refrescos y un poco de hielo y tal. Bueno, pues ahí estábamos, me digo yo, 20, y de buena primera empieza el tiroteo mucho más arrecho que durante la mañana.